... ...Paco Fuentes es uno de los pocos jieneses... ...que ha vuelto a su tierra en plena crisis económica... ...encuentra su primera vocación en la radio... ...y recala en Cope Albacete... ...haciéndose un hueco en una ciudad... ...donde se masticaba cultura a principios de los 90... ...no aguantó en el cambio de imagen y comercialidad... ...y se dedicó a escribir en un periódico un par de años... ...de aquí pasó al mundo de la publicidad... ...primero en Calero y luego en Madrid... ...donde ha hecho campañas importantes para clientes... ...como Coca-Cola o el Corte Inglés... ...cuando se cansa se viene a Jaén... ...y comienza a crear esculturas, instalaciones dinámicas... ...poemas visuales... ...y elementos que generan luz... ...su última exposición, ahora, después... ...está dando la vuelta a la provincia... ...y a parte de Andalucía... ...este artista plástico... ...abandonará esta ciudad en las próximas semanas... ...¿te considera un hombre creativo, imaginativo?... ...bueno... ...sí... ...sí... ...ahora sí... ...sin... ...y lo digo sin pudor... ...es una actitud... ...no es... ...ni un adjetivo, ni una... ...cualidad... ...es... ...una actitud... ...y sí, sí que lo soy... ...busco una solución siempre... ...y era una persona llena de amos... ...sí... ...también... ...eso lo que decías tú siempre... ...a ver... ...claro, el amor es... ...un ingrediente... ...que te condiciona... ...para... ...encarar cualquier... ...situación... ...y... ...y favorece, ¿no?... ...que... ...que... ...de alguna forma es como no establecer una barrera, ¿no?... ...entre la solución y el problema... ...y creo que el amor... ...en términos generales... ...no... ...no me refiero al amor estrictamente... ...sentimental... ...sino a esa actitud que hace... ...que... ...que vean las cosas positivas, ¿no?... ...en cualquier situación... ...¿cómo demonios apareces tú en Albacete? ...pues... ...en fin... ...la causalidad, imagino... ...eh... ...estuve haciendo... ...formándome en Sevilla... ...como... ...en fin... ...quería dedicar mi vida a la radiocomunicación... ...y... ...tenía una beca... ...aquello se acabó y... ...yo tenía una relación desde muy pequeño... ...con... ...con una empresa... ...con COPE... ...eh... ...volví a Jaén... ...y... ...en fin... ...después de haber estado... ...en... ...en los inicios de... ...en mi juventud... ...eh... ...liberado del... ...del... ...del núcleo familiar... ...y... ...en fin... ...descubriendo... ...eh... ...eh... ...otra forma de vivir... ...y... ...con la ambición un poco de crecer... ...pedí traslado voluntario... ...y me ofrecieron Albacete o La Coruña... ...me pareció que La Coruña estaba lejos... ...y... ...pedí Albacete... ...y me encantó... ...la experiencia... ...conservo amigos... ...que cultivo todavía... ...y en fin... ...me convertí en un hombre... ...en... 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 ...esa ciudad a la que amo... ...allí tomas contacto con... ...el... ...mundo de la música independiente... ...española... ...etcétera, etcétera... ...pues... ...tuve la suerte de... ...cuando llegué a Albacete... ...aquello era una especie de Liverpool... ...eh... ...surfing bichos... ...por ejemplo... ...que en... ...en aquel momento... ...yo llegué a Albacete en el año... ...noventa y dos... ...noventa y tres... ...acababan de publicar... ...de la luz en tus entrañas... ...y... ...de hecho fueron a las primeras personas... ...que conocí casualmente... ...a mí me recogió el... ...que era jefe de programa... ...de Juan Ángel Fernández... ...de... ...de Popular FM... ...entonces... ...en Albacete... ...y llegué por la noche... ...y me llevó a un bar... ...y estaban allí los surfing bichos... ...y fueron a las primeras personas... ...que conocí... ...bueno a Fernando Alfaro... ...y a Carlos Cuevas principalmente... ...y a partir de ese momento... ...pues descubrí un... ...en fin... ...un paisaje cultural... ...que... ...para mí era... ...absolutamente insólito... ...y una frescura... ...y unas ganas de... ...de crecer... ...y de... ...romper un poco... ...con lo que estaba pasando en España... ...musicalmente en esa época... ...que era realmente... ...divertido y... ...nutritivo... ...y en fin... ...pues con... ...todo... ...mantengo una amistad... ...estrecha... ...que cultivo... ...y nos vemos... ...en Navidad... ...en determinadas épocas del año... ...y en fin... ...es... ...una ciudad y un... ...y un... ...en fin... ...allí tengo un... ...un... ...una cepa de mi raíz... ...¿cuántos años estuviste en Albacete? ...pues en Albacete estuve... ...en la primera etapa... ...cuatro años... ...¿cómo en la primera estuviste dos? ...a ver... ...volví... ...por... ...razones... ...afectivas... ...en fin... ...volví dos años más tarde... ...tenía una... ...chica... ...que me quería... ...y en fin... ...ya sabes... ...el refrán... ...y volví... ...y estuve... ...menos de un año y ya... ...en fin... ...solo he vuelto en... ...en vacaciones... ...y luego dar el salto a Madrid... ...a otra cosa muy diferente... ...no... ...después de Albacete volví... ...bueno... ...después de Albacete estuve... ...en... ...bueno... ...estuve en Marbella... ...un par de años... ...en un periódico... ...y luego... ...me vine a Jaén de nuevo... ...estuve tres años... ...y en el... ...2000... ...fue cuando me marché a Madrid... ...a trabajar en publicidad... ...yo ya trabajaba aquí en publicidad... ...digamos que cuando... ...en fin... ...mi carrera sufrió un giro radical... ...fue cuando me di cuenta que no iba a crecer en... ...en la radio... ...y aparte... ...estaba cambiando mucho el esquema laboral... ...y... ...en fin... ...yo había ocupado algunos puestos... ...con cierta responsabilidad... ...y entendí que yo no encajaba en el perfil... ...que estaba planteando la empresa... ...como para... ...seguir desarrollando esa labor... ...y entonces... ...por un imperativo económico casi... ...me reciclé hacia la... ...publicidad... ...y... ...en fin... ...una vez que desarrollé un periodo de... ...de práctica digamos... ...en agencias pequeñitas... ...volví a Jaén... ...y empecé a trabajar en Calero... ...publicidad... ...una empresa... ...en fin... ...que todos conocemos... ...legendaria... ...a la que... ...le proceso... ...en fin... ...respeto y gratitud... ...y entonces... ...cómo llegas a Madrid... ...porque llegas... ...pues cuando... ...en fin... ...siempre... ...en todo lo que es... ...emprendido laboralmente... ...pues siempre he tenido... ...como un horizonte... ...o una perspectiva amplia... ...y de alguna forma ambición... ...entonces... ...digamos que... ...después de estar aquí tres años... ...me di cuenta que había tocado techo... ...y... ...era muy joven todavía... ...tenía treinta años... ...y quería crecer... ...y quería jugar en primera... ...digamos... ...entonces... ...esa fue la razón que... ...me... ...motivó para... ...ir a Madrid... ...pero que te vas con una mano adelante y otra atrás... ...pues... ...prácticamente... ...y allí en Madrid ha hecho grandes cosas... ...grandes campañas ¿no? ...bueno... ...estuve... ...he trabajado... ...o sea... ...en los inicios... ...eh... ...tuve la suerte de que me cogieron en una entrevista... ...para un estudio pequeñito de diseño... ...que entonces... ...era algo que... ...en Jaén era inconcebible... ...y... ...tuve la suerte de trabajar para... ...varias cuentas que luego... ...me abrieron puertas... ...el caso del corte inglés... ...y... ...coca-cola por ejemplo... ...eh... ...participé en una campaña que además... ...eh... ...por el hecho de ser andaluz... ...eh... ...digamos que... ...tomé un papel relevante en esa campaña... ...en fin... ...Rendelsur que era la distribuidora en... ...en Andalucía... ...había hecho un estudio de mercado en el que... ...habían experimentado un retroceso de ventas... ...con respecto a la competencia de un 20%... ...con respecto a Pepsi... ...eso era una cifra alarmante... ...y decidieron... ...crear una especie de equipo creativo... ...que tuviese un conocimiento... ...cierto del hábitat... ...del que se trataba... ...y... ...eh... ...digamos que buscando un poco... ...eh... ...ir al... ...al... ...en fin... ...al... ...tocar la fibra del... ...del target... ...pues se montó un equipo... ...integrado por andaluces... ...entre los que estaba yo... ...y tuve la suerte de participar... ...en una campaña que luego tuvo... ...de difusión nacional... ...y en fin... ...es como... ...pues bueno... ...he trabajado para Coca-Cola... ...se puede decir de alguna forma... ...en que en realidad... ...es prácticamente anecdótico... ...en el volumen del trabajo... ...que luego he desarrollado... ...pero el hecho es que... ...en un book... ...o en un portfolio... ...en publicidad... ...tiene mucho valor... ...las marcas para las que has trabajado... ...y... ...y... ...prácticamente sin que... ...eh... ...se entre a valorar... ...cuál es el trabajo concreto... ...que ha realizado... ...pues como que te... ...de alguna forma te... ...te... ...te... ...propina... ...prestigio... ...o respeto... ...de alguna forma... ...y luego vuelves a Jaén... ...hace cuatro años... ...puede ser... ...cuatro años... ...¿por qué?... ...pues... ...de nuevo por... ...en fin... ...pues... ...que eres culo inquieto... ...a ver... ...yo... ...en los últimos... ...o sea... ...desde el 2006... ...al 2011... ...eh... ...fui director creativo... ...en una multinacional... ...y... ...en fin... ...en esa época... ...ya se percibía... ...como se desmoronaba... ...la economía... ...y aparte... ...por una cuestión personal... ...decidí que... ...no quería... ...madurar... ...o envejecer... ...dedicándome... ...de alguna forma... ...a vender crece pelo... ...no significa que la publicidad sea eso... ...estrictamente... ...pero... ...durante un tiempo... ...yo incurrí en ese tipo de práctica... ...y... ...ya con un poco... ...desvelada la... ...mi inquietud artística... ...y... ...siendo consciente de que... ...de alguna forma... ...el talento que... ...el mucho o poco... ...que yo tuviese... ...se podía encaminar... ...hacia otro fin... ...primero... ...que no dependiese de terceros... ...que... ...uno de los agravios... ...que padecí en... ...en esa época... ...y segundo... ...lo que ya te contaba antes... ...no... ...no vender crece pelo... ...es decir... ...no... ...poner al servicio... ...de un interés mezquino... ...eh... ...la inteligencia... ...¿Jaén es una ciudad ingrata? Bueno... ...m... ...yo no la defino como ingrata... ...Jaén es... ...una ciudad... ...eh... ...hostil... ...en alguna medida... ...a ver... ...más que hostil... ...antigua... ...es... ...una ciudad... ...con un potencial... ...eh... ...gigante... ...en todos los términos... ...pero que... ...no es capaz de... ...de... ...de levantarse... ...y no es capaz de levantarse... ...por una cuestión... ...que tiene que ver... ...con la tradición... ...y la tradición mal entendida... ...la tradición... ...en fin... ...determinadas culturas... ...practicaban el canibalismo... ...y... ...y era una tradición... ...creo que... ...que... ...que... ...jaén es una ciudad impermeable... ...en muchos sentidos... ...y culturalmente lo es... ...sin duda... ...y eso da lugar... ...a que sea impermeable... ...también... ...en lo económico... ...en lo social... ...no hablemos... ...que... ...en fin... ...creo que sigue subyaciendo... ...una mentalidad... ...casi feudal... ...en fin... ...en... ...un sustrato... ...o... ...oculto... ...que eso es lo peor... ...pero sí que es... ...es... ...una ciudad... ...m... ...muy... ...muy... ...con un esquema mental... ...creo que muy antiguo... ...que... ...que... ...que no tiene razón de ser... ...hoy... ...y... ...y además... ...esa... ...el arraigo de esa tradición... ...da lugar... ...a que ni siquiera nos planteemos... ...que hay otras formas de vida... ...y que son posibles... ...incluso... ...aquí... ...es una ciudad ingrata... ...en... 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 ...yo creo que en un sentido... ...y es en el de... ...desvalorar... ...lo que se produce aquí... ...o sea... ...y tiene que ver con... ...con... ...con ese... ...esquema de antigüedad... ...¿no?... ...tendemos a... ...a darle más valor... ...a lo que viene de fuera... ...y más allá de que eso sea un tópico... ...es una realidad que se concreta... ...en... ...en... ...en lo lenta de... ...o sea... ...en la lentitud de nuestro proceso evolutivo... ...¿por eso te vas? ...no... ...no me voy por eso... ...no... ...no siento... ...no... ...no tiene nada que ver con eso... ...en realidad me voy... ...porque aquí no hay pan... ...para mí... ...es... ...sencillo... ...es que también venirte en el 2011... ...eh... ...bueno vuelve uno a casa ¿no?... ...cuando... ...cuando las cosas van mal... ...siendo artista... ...porque tú eres artista ¿no?... ...bueno... ...soy artista... ...eso es... ...una pregunta muy... ...compleja... ...eres... ...ahora mismo eres mitad escultor... ...mitad... ...eletricista... ...vamos a beberlo... ...no... ...digo yo... ...a ver... ...eh... ...lo de... ...el hecho de... ...o sea... ...definirme como artista... ...yo prefiero que... ...que lo haga la gente... ...bueno... ...en fin... ...he sido panadero... ...he sido... ...quiero decir... ...tengo un montón de oficios... ...que... ...que me permiten... ...poder adaptarme con más... ...eh... ...eh... ...posibilidades... ...en cualquier hábitat... ...ahora... ...la razón es... ...y fíjate... ...te he mencionado un dato que... ...o sea... ...que no hay pan para mí... ...es decir... ...la razón es... ...que... ...creo que... ...que... ...me toca... ...eh... ...unos proyectos... ...uno de ellos en Madrid... ...que todavía... ...en fin... ...para aquello de no gafarlo... ...no prefiero desvelarlo... ...y tengo conexiones laborales... ...con... ...con otras ciudades... ...con Córdoba... ...voy a hacer ahora una instalación... ...y de hecho inauguro... ...la exposición que tuve... ...en la Escuela de Arte... ...que se llama... ...Málaga... ...has tenido... ...en Málaga acabo de hacer un trabajo... ...en fin... ...y acabo de iluminar... ...un espacio lúdico... ...un bar... ...y en Córdoba... ...voy a montar una exposición... ...en... ...en una galería... ...en fin... ...que ahora mismo... ...es como el centro... ...cultural... ...posiblemente independiente... ...independiente... ...más potente que hay en... ...en Córdoba... ...que se llama Limbo... ...y que está asociado a un bar... ...muy divertido... ...y en fin... ...interesante... ...y voy a hacer eso... ...y después tengo... ...en fin... ...cruzaré... ...el Mediterráneo... ...voy a... ...a Ibiza tengo un... ...allí también una... ...cuestión laboral... ...¿de dónde te viene la imaginación? ...pues... ...yo creo que del niño... ...al que no he matado... ...y no tiene nada de herencia... ...bueno... ...en mi... ...en mi familia hay... ...hay casos... ...aplastantes de... ...de talento... ...o sea... ...mi madre... ...que ya no lo sabe... ...porque no ha tenido la opción de... ...es una persona... ...en fin... ...lúcida... ...en fin... ...sus circunstancias nunca le han permitido... ...desarrollar ese talento... ...pero lo tiene aplastantemente... ...mi madre es mayor... ...tiene en fin... ...75 años... ...y... ...está pintando... ...ha aprendido a pintar... ...ya adulta... ...y el quinto cuadro que ha pintado... ...es como... ...ya me empieza a molestar... ...sabes que... ...y a su vez... ...pues en fin... ...eh... ...su padre... ...pues en fin... ...que tiene una historia... ...realmente potente... ...era un tío... ...con mucho... ...mucho talento... ...¿qué historia? ...eh... ...eh... ...a ver... ...no sé narrarla... ...literalmente... ...pero... ...tenía que ver con... ...que... ...en la guerra... ...les... ...le citaron... ...en un lugar... ...mi abuelo... ...en fin... ...es oriundo de Fuensanta de Martos... ...y le citaron en un lugar... ...con... ...su bestia... ...con una bestia... ...y que llevase el serón vacío... ...le encomendaron... ...una... ...le... ...le... ...a dos niños... ...en cada... ...lado del serón... ...y parece ser... ...que esto... ...en fin... ...con mi madre... ...he intentado... ...recomponer la historia... ...con datos... ...feacientes... ...y... ...en fin... ...es como... ...algo que... ...tampoco se puede concretar... ...con más detalles... ...de los que yo te estoy dando... ...que son los que yo conozco... ...parece ser que eran... ...los hijos del Capitán Cortés... ...que en... ...el conflicto... ...civil español... ...pues... ...eran como una presa... ...deseada... ...no por el bando... ...contrario... ...entonces... ...eh... ...como consecuencia de aquello... ...no sé si fue como... ...una especie de premio... ...o... ...o algo así... ...mi abuelo pidió el motor... ...de un avión... ...y con ese... ...artefacto... ...fabricó una trilladora... ...con la que... ...en fin... ...alimentó a su familia... ...durante... ...los años siguientes a la guerra... ...y... ...en fin... ...yo recuerdo a mi abuelo... ...que... ...igual... ...desalojaba un enjambre... ...que llegó a mi casa... ...de forma milagrosa... ...en el campo... ...y se... ...enchufó su escafandra... ...de red... ...y su sombrero... ...y con unos guantes... ...y mucha paciencia... ...desarmó... ...aquel... ...aquella masa... ...de... ...de abejas... ...y en fin... ...tenía colmena... ...era un hombre... ...era antigua... ...pero... ...en fin... ...muy ligado a la tierra... ...y con... ...muchas habilidades... ...en cualquier cosa que emprendía... ...y esa habilidad... ...de alguna forma... ...pues yo creo que es mi madre... ...la heredera... ...y por ende... ...en mi generación... ...creo que lo soy yo... ...en fin... ...estoy muy lejos... ...de haber conseguido... ...lo que hizo mi abuelo... ...que fue sacar adelante... ...una familia... ...en aquella época... ...y en fin... ...pero es... ...un señor al que le tengo... ...mucho aprecio... ...y respeto... ...en ese sentido... ...a ambos abuelos... ...al paterno también... ...por supuesto... ...pero bueno... ...en fin... ...esa es la raíz... ...un poco... ...¿recuerdas de Pionero... ...el lema que decía... ...la vida sin música... ...como era aquello de... ...sería un error... ...sería un error... ...sabes... ...en tu caso es... ...absoluto... ...absoluto... ...bueno ese lema... ...creo que era de Wagner... ...o de... ...si... ...no era de Pepe... ...que también... ...en fin... ...es... ...una especie de geniote... ...si... ...si... ...en fin... ...un comercio... ...y un tipo al que le tengo también... ...mucho... ...mucho aprecio... ...no... ...y realmente... ...cumplió una... ...labor social... ...en Jaén... ...muy importante... ...absolutamente... ...o sea... ...en mi caso... ...yo desde que... ...tengo uso de razón... ...la música me ha acompañado... ...y ha... ...y ha... ...condicionado un poco... ...mi desarrollo... ...y he estado muy vinculado a la música... ...pasivamente... ...digamos que nunca he... ...eh... ...me he iniciado a... ...a... ...aprender el manejo de varios instrumentos... ...pero como soy... ...impaciente absoluto... ...nunca he reunido... ...la disciplina suficiente... ...como para... ...aprender... ...llevo un músico dentro... ...creo... ...vamos a ver... ...más... ...la música... ...publicidad... ...escultura... ...cierta dosis de electricidad... ...bueno... ...lo de la electricidad es... ...era un hombre de renacimiento... ...eh... ...soy... ...sí... ...sí... ...soy un... ...un Tesla... ...del gran eje... ...sí... ...sí... ...la electricidad es... ...hombre... ...un fitness... ...una fuente... ...muy... ...importante... ...no pero es que también... ...escribe... ...escribe... ...escribe cuentos... ...tejo... ...más que escribo... ...decía Galeano... ...que quien escribe teje... ...pues a ver... ...he escrito... ...y escribo... ...pero no lo muestro... ...porque... ...en fin... ...no me considero escritor... ...algún día... ...terminaré algunos de los proyectos... ...que tengo... ...en fin... ...vinculado al mundo editorial... ...pero ahora estoy mucho más centrado... ...en... ...en la plástica... ...que... ...realmente donde creo que... ...me encuentro más cómodo... ...y... ...tengo un control... ...eh... ...más... ...que me permite ser más... ...versátil o más... ...eh... ...serio... ...en lo que propongo... ...en realidad lo que hago... ...ahora... ...es... ...llevo un tiempo desarrollando... ...una parcela... ...que tiene que ver mucho con la plástica... ...pero también con la escritura... ...no... ...que es la poesía visual... ...que en realidad lo que hago... ...es suplir... ...las carencias que tengo como... ...escritor... ...digamos... ...con... ...con imágenes... ...y eso un poco de viene también de... ...de mi experiencia en el mundo de la publicidad... ...no... ...al final... ...cuando desarrolla una actividad... ...de ese tipo con... ...con... 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 ...en fin... ...con... ...con... ...con muchas horas... ...pues... ...el callo se traduce en... ...en una especie de habilidad para... ...eh... ...conceptualizar a través de imágenes... ...entonces... ...ahora mismo me... ...me... ...me interesa mucho... ...esa... ...esa parte... ...de la... ...de la creación... ...tú dirás lo que quieras... ...pero... ...era un privilegiado... ...eh... ...aunque tú dices que... ...bueno... ...que ahora mismo... ...están las cosas así... ...pero... ...eh... ...tú has comido de tu imaginación... ...y eso es muy difícil... ...hombre... ...yo... ...yo... ...yo soy consciente... ...de que soy un privilegiado... ...o sea... ...yo no me quejo... ...o sea... ...yo me quejo... ...me quejo... ...de que las cosas van más despacio... ...de lo que a mí me conviene... ...pero no... ...no... ...en realidad... ...desde que soy pequeño... ...he hecho lo que me ha dado la gana... ...he procurado no molestar a nadie... ...ni agredir a nadie... ...de ninguna forma... ...y... ...y es cierto que... ...desde que soy pequeño... ...he podido... ...eh... ...vivir... ...de alguna forma... ...de lo que... ...me ha apetecido... ...no... ...y bueno... ...pues... ...en esta época digamos que... ...también... ...eh... ...digamos que he introducido en mi vida... ...es un cambio que ha sido traumático de alguna forma... ...y es... ...mhm... ...pues... ...con 40 años... ...inventarte un oficio nuevo... ...eh... ...sin tener nombre ni pasado... ...en ese oficio... ...pues cuesta más que cuando tienes 20... ...pero... ...en fin... ...eh... ...eh... ...la clave es... ...la perseverancia y... ...y... ...y no voy mal... ...sabes... ...no... ...o sea... ...sé que voy a llegar... ...porque... ...tengo la convicción y... ...y estoy convencido de que la capacidad... ...es decir... ...soy consciente de que... ...eso es un privilegio... ...y yo lo he gozado... ...y lo gozo y... ...creo que voy a seguir haciéndolo... ...¿dónde se puede ver tu instalación aquí en Jaén por ejemplo? ...a ver... ...es que... ...digamos que... ...en la búsqueda de ese nuevo oficio... ...eh... ...eh... ...pues he intentado... ...ir... ...en el desarrollo de la actividad... ...generar... ...una línea de trabajo... ...que sea más comercial y que me permita... ...ese crecimiento y ese desarrollo... ...entonces... ...eh... ...cuando tú hablabas de electricidad... ...en realidad... ...la electricidad es... ...la energía que se emplea pero... ...eh... ...lo que he estado desarrollando... ...con esa intención ¿no? ...de la de... ...generar sustentos... ...son instalaciones... ...eh... ...que están... ...eh... ...casi todas en bares... ...y... ...pues... ...no sé... ...te puedo mencionar... ...el pan y aceite por ejemplo que... ...que para mí es... ...un... ...un sitio... ...ejemplar en un sentido ¿no? ...eh... ...fíjate que... ...supuestamente somos la capital mundial del aceite de oliva... ...realmente lo somos... ...al menos... ...moralmente... ...y... ...en Jaén cuesta mucho trabajo... ...encontrar un sitio donde puedas catar... ...más de un aceite... ...pues... ...eh... ...manolo... ...que es el dueño... ...en fin... ...conoció mi trabajo... ...y apostó por... ...venga... ...vamos a ser... ...el primer sitio... ...que utilice aceite como elemento plástico ¿no? ...más allá de... ...lo gastronómico... ...y para mí es un sitio del que yo me siento... ...en fin... ...me hizo feliz... ...hacer ese trabajo... ...y mantengo una relación... ...eh... ...de amistad con ellos ¿no? ...el Boron Bombilla... ...o que las montaste... ...sí... ...esos... ...ya te digo... ...eso es más oficio ¿no? ...que... ...y en fin... ...pues... ...aquí... ...pues... ...bueno... ...la Señora Cien Pies... ...que para mí es un sitio de referencia... ...ahora mismo... ...en el ámbito cultural... ...en Jaén... ...un sitio valiente... ...realmente moderno... ...y que... ...bueno... ...de alguna forma... ...también conocieron mi trabajo... ...y confiaron en mí... ...de hecho... ...me entregaron las llaves de... ...y me convertí un poco... ...en Fantasma de la Ópera... ...me encerré durante... ...un par de semanas... ...y estuve allí... ...asumiendo el espacio... ...eh... ...yo les pregunté... ...¿qué vais a hacer? ...mira... ...queremos... ...crear un bar... ...un no bar... ...porque niegan esa parte... ...y ahora entiendo... ...que con muy buen criterio... ...eh... ...queremos crear un sitio... ...vinculado al cine... ...a la literatura... ...a la música... ...al teatro... ...es todo eso... ...y... ...en fin... ...pues... ...necesitamos luz... ...y... ...en esas condiciones... ...es como muy fácil... ...con esa confianza... ...y con esa... ...libertad... ...con eso... ...con esas variantes... ...como necesidad... ...encontrar un camino... ...que sea... ...que tenga un valor poético... ...que tenga un valor artístico... ...y que contribuya... ...que ese espacio sea eso... ...una especie de... ...de biblioteca espacial... ...en fin... ...en la que ocurren muchas cosas... ...y no... ...estrictamente vincular... ...al alcohol... ...no... ...bueno no es... ...no es borombombillo... ...es bonborombillo... ...bombombillo... ...siempre se me equivoco... ...eh... ...hecha algo de menos en tu vida... ...lo que... ...tenga que venir... ...no... ...no... ...en realidad... ...no he hecho nada menos... ...he hecho de menos a personas... ...ocasionalmente... ...pero no... ...no he hecho nada menos... ...en el pasado... ...o sea que lo que venga venga... ...claro... ...abierto... ...entonces tu futuro que... ...seguía haciendo instalaciones... ...artísticas... ...a ver... ...mi futuro es... ...acometerlo... ...no... ...no es... ...o sea no tengo un plan... ...definido... ...sé lo que estoy haciendo ahora... ...y por donde quiero continuar... ...pero... ...eh... ...planear... ...eh... ...en fin... ...el devenir... ...yo... ...hace tiempo que no... ...empleo mucha energía en eso... ...me dejo llevar... ...y un poco la realidad... ...y las circunstancias... ...te van conduciendo... ...es cierto que tienes que ser proactivo... ...y que tienes que... ...eh... ...marcar tú... ...la... ...la dirección... ...pero... ...no estoy aferrado a... ...a nada en concreto... ...aunque tengo... ...tengo sueños... ...claro... ...bueno yo te conocí con 17... ...añillo o algo así... ...allí en ese pizzería... ...o algo así... ...no... ...me tiras muchos años... ...sin verte... ...eh... ...ahora que te vas... ...me voy a tirar unos cuantos años... ...sin verte... ...no... ...no porque... ...imagino que... ...vendrá de vez en cuando... ...aunque esta experiencia estático... ...no, no... ...verás... ...yo ahora... ...que empiezo ya... ...a... ...a ser adulto... ...eh... ...digamos que... ...tomo conciencia... ...de cuál es mi responsabilidad... ...con respecto a mi origen... ...y... ...más allá de que crea que... ...en realidad en Jaén... ...está todo por hacer... ...eh... ...sí que creo que ahora... ...soy necesario... ...soy necesario aquí... ...y... ...en fin... ...y establezco ese compromiso... ...conmigo y con mi tierra... ...y con mi familia... ...pero... ...eh... ...en fin... ...soy permeable... ...a... ...a... ...primero a la necesidad... ...y segundo a... ...a la vocación... ...es decir... ...no voy a desaparecer... ...como en el caso... ...en fin... ...pues cuando eres joven... ...lo que quieres es romper tu... ...eh... ...realidad... ...y... ...y cambiarla... ...y busca un hábitat distinto... ...y un contexto... ...eh... ...alejado incluso... ...pero ahora no... ...ahora no tengo esa necesidad... ...no... ...en fin... ...yo amo esta tierra... ...y... ...y creo realmente que... ...que... ...tengo algo que... ...eh... ...revocar o darle a... ...a esta tierra... ...y voy a intentar hacerlo... ...vamos... ...no... ...en fin... ...no voy a desaparecer... ...en absoluto... ...oye... ...con el miedo que tenías tú... ...a esta entrevista... ...y ha salido chula... ...yo... ...estoy cómodo... ...y en fin... ...este sitio es cómodo... ...hablar con un amigo... ...sí... ...sí... ...sí lo es... ...estás chulo... ...eh... ...nos faltan unas lamparicas... ...de las tuyas... ...pero como tenía la pantalla de vídeo... ...no podía poner lámpara... ...bueno pues... ...muchas gracias por venir... ...a ti ha sido un placer... ...y va... ...y va... ...y va... ...y va... Gracias.